Las terminales están hoy muy bien, muy organizadas, pero le faltan cositas. Por ejemplo, estamos pensando que este año hay que organizar el tema del desplazamiento de los discapacitados en la Terminal Norte. Allí no hay un desplazamiento cómodo para quien tiene limitaciones en la movilidad. Entonces, estamos en ese proyecto. Vamos en la Terminal Sur a construir un salón de descanso para los conductores, que ya existe en la Terminal Norte, pero en la Sur no. Vamos a montar el centro de primeros auxilios en las dos terminales y en la Sur vamos a montar un CAI para la policía, para que nos presten un mejor servicio en la vigilancia. Esos son proyectos inmediatos. A largo plazo tenemos el tema de un hotel y de un parque aéreo en altura, que es de mucha necesidad en las terminales de transporte. Y la idea es que esas obras, las últimas que menciona, son supremamente costosas y obviamente no tienen cómo salir del presupuesto de terminales. ¿Cómo lo lograría? Estamos buscando que con constructores, ya hemos tenido contactos con ellos, nos puedan construir estas obras entregándolos en concesión por un tiempo y luego devolviéndonos la obra a la terminal. Eso va muy adelantado, estamos conversando con ellos y buscaremos. Desde luego que, como ya lo dije, estas son obras a largo plazo, no a corto plazo, pero hay que seguirlas trabajando con estos constructores que se han ofrecido hacer las obras. Bueno, doctor Carlos, hablando de las que sí son a corto plazo, habla usted del centro de emergencias. ¿Es necesarísimo? Porque es que por la terminal pasan cerca de dos millones de personas al mes y ¿cómo así que no existe un centro de emergencias? Pues eso es un problema que encontré cuando llegué, que me parece que a pesar de que a la terminal Nortes y a la Sur se les han hecho muy buenas inversiones, parece ser que se han descuidado en ese aspecto. No hay un centro de primeros auxilios y es muy importante porque allá, con el flujo tan alto de personal que hay, es muy posible que ocurran accidentes. De hecho, ya han pasado y no hay una forma de darles primeros auxilios. Yo estoy en eso, estoy adelantando unos contactos grandes con la Cruz Roja para que nos atienda a eso y esperamos muy rápidamente dar al servicio este centro para la comunidad. Su reto es, en estos 100 días, pues, ¿qué pasa? Proyectarse como un gestionador más que un administrador. Sí, esa es la idea, es la idea, es gestionar, administrar y darle unas buenas terminales cómodas y con todos los servicios a toda la comunidad.